Hola a todos y bienvenidos al canal de Z-Bit. Hoy os presentamos la impresora Epson TM-T20II. Es una impresora térmica de tickets básica para cualquier punto de venta. Puede conectarse vía USB, como el que acompaña la impresora, o con un cable de Ethernet. Sus principales características son Su velocidad de impresión de 250 mm por segundo, una resolución de 203 dpi y la capacidad de trabajar con tickets de 58 y 80 mm. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!